En horas de la tarde de este miércoles festivo, un grupo de personas que departían un restaurante cerca a la Basílica del Señor de los Milagros fueron víctimas de hurto. La policía logró la captura de dos implicados. En horas de la tarde del miércoles 7 de agosto, tres personas ingresaron a un restaurante ubicado cerca de la Basílica de Buga. Allí intimidaron con arma de fuego a las personas que se encontraban en el local, sin importar que se encontraban menores de edad. Estas personas arrebataron a los comensales sus pertenencias y luego emprendieron la huida con el dinero y accesorios. Sin embargo, en una reacción inmediata de uniformados de la policía, logran la captura de un hombre y la aprehensión de un menor de edad. El día 7 de agosto, siendo las 15 doble cero horas, la central de radio nos informa de un hecho de atraco o hurto cerca a la Basílica de Buga. De inmediato desarrollamos y desplegamos nuestro dispositivo policial haciendo los cierres alrededor del municipio de Buga, dando con la captura y la aprehensión de dos sujetos vinculados a este hurto, los cuales fueron interceptados a la altura del kilómetro 40 entre la vía que conduce de media canoa a la ciudad de Cali. Se logra la recuperación de una cadena de oro de 18 kilates y la inmovilización de una motocicleta. En estos hechos no resultaron personas lesionadas. Los hoy capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.